El PNV que ayer estuvo reunido con el Rey mantiene que no va a apoyar la investidura de Mariano Rajoy, pero de momento siguen sin pronunciarse sobre qué harían en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Hoy, en la ronda de consultas en la Zafuela, Felipe VI ha recibido a los partidos que tendrían que abstenerse para que Pedro Sánchez salga elegido presidente del gobierno. Esta tarde, turno para Francesc Oms, para el portavoz del partido de Artur Mas en el Congreso. Y también, horas antes, el monarca se ha visto con la diputada Alexandra Fernández, dirigente de En Marea, y también con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Todos dicen que no van a apoyar a Mariano Rajoy, pero cuando les preguntan por Pedro Sánchez, María Rey, la cosa cambia ahí, ¿no? Sí, desde luego nadie es tan explícito para aclarar si va a favorecer la llegada de Sánchez a Moncloa, pero tampoco parecen dispuestos a ponerle piedras en el camino. Desde luego, no Izquierda Unida, tampoco las mareas gallegas y ni siquiera el partido de Artur Mas. Además, hemos escuchado esta tarde a su portavoz explicarnos que le había dicho al rey que él, desde luego, no va a favorecer ningún gobierno del PP, ni mucho menos de Rajoy. Pero cuando insistimos en, ¿estaría dispuesto a darle usted sus votos a Sánchez? Pues la respuesta es, más a la gallega que a la catalana. Dice, ni sí, ni no, ni todo lo contrario.